Las ánimas de Tepito Aquí qué bonito empiezan las ánimas de Tepito Esta dedícela para el chino, cumiangero, sonidero, emigrandero, mi canal El Irvin El día de hoy la gente de Seizucar te matamos a los que nos acompañan Escúchala, bailala o gozala Ya llegó la señora Besucona Venga las ánimas de Tepito Vamos a bailar Generales del Imperio El Charmin El Chulo La banda contigo Vamos a bailar Bonito, 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 bonito Bonito, bonito, bonito Vengan las ánimas de Tepito Chívense tras Galancinco Chaparrito La banda contigo Vamos a bailar Bonito, 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 bonito Es aquí que anda en el famoso David Le gato Vamos a venir, mi lindito, brindito Anda en el famoso Leo Todos los loki, 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 farones Las Galancinco ya presentes contigo Mis Ayrito Oye que sabrosas los ánimas De Tepito De Tepito Vamos a bailar De Tepito Torito se trae a la 5 Winnie Noco, mototrax Y desamor De Canale, el Bucanitas Que quiere su playera Y los juicienos de San Manchino Salvia Torito Los que locos Mi compadrito Y el poludo El único argentino Nacido en Chabaleta Y la banda trascada en el siglo Es el chilazca El chilazca y el chimul El chilazca y el chimul Y la bandita conexión Raza loca Escuadrón De San Juan De Anguiz Manalco Y Piojoma La Galanza San Juan Calmeca Para la banda San Miguel Trapaxla Primos 13 San Miguel Ayala Barrio 13 De Cateco Tristes Payasos Grupo de Locos Y Zucar de Matamoros Solo San Bernabal Tan Lajos San Huicino San Juan Mieguis Manalco San Juan Mayata San Pedro Atis Guasla Lajos Santa Mariasla La Maldita 23 San Juan Ramoso 5 de Mayo San Juanito La Laguna Y todos los sureños 13 La Paralá Y Zucar de Matamoros Por la raza loca El Rolas Juegos Presas de Manantiales Y mi canalito El Bucasas Y Wendy Desde la Romero Gargas La Loya El Casi La Banda Del Barrio De Jesús Y que sabroso Se llama Se nombra Y se titula Esa noche Las ánimas De Tebido Pepe Junior Y la familia Muñoz Mañana ya lo vemos En Atlixco Con el tío Que es igualito El Gafé El Vigilante Atrevido Oye Que me le chingan A la famosa Vicky Para mirar La Lady Dixi La famosa Leona Dixi Esa noche La banda Presenta En la famosa Yo se la yo se la yo se Puro venenoso Y la famosa Venenosa Esa noche La banda Conmigo Puro venenoso Puro venenoso Es el Vigilante La banda Que nos acompaña Cholula Y las ánimas De Tebido Oye Porque pensaron Que no vamos a ver Niños En la persina Los morquillos Somos aquí Todos los niños Que cruzan En la conceso Que nos matamos A los megan Al chinas Y el cheche Chimbol Para el El Vobazo Para mi compadre El Vobazo No pa' mi canal El Vobazo Los Cágalos De El Salvador Corabanda Contigo Ese tema Porque Corabanda Sin nombre Famoso Rugal Aldo Y el famoso Moscos Darío Y el Loso Chan Y el famoso Pantera De Nucos Malhecho Cuantos Mosos Oye Que sabor Los bachitos Locos Corabanda Sacanel Contra las jalas Chessman Con Pincos De la 16 El famoso Marcos Y esa hoja Esa hoja El famoso Chali Suscríbete El Popeye Comprendidos Tres cerros Pobby Apago Ley La banda San Manchito Acatecum Que nos vemos En su aniversario Mi canal Es famoso Ese Bobos Junior Generales Del Imperio Y el famoso Chulo Mi canal Charmin Y la banda De satélite Satélite Oye Tres cerros Y la banda Y la banda San Manchito Toti Me cuajan Contigo Internacionales Cuellos Negros El Moster Somone Famoso Ese Moster Y Somos San Castillo Chamacos El Emigrante Dexter Devela Familia Persino Desde El Cholula Conciertos Oliveros Ladies Oliveras Ya venimos Llegamos Desde el barrio De los Mar Donde reportamos Donaix El tema que nos dijo La grabación Que se titula Las ánimas De Tepito Para bailar Y gozar Un tema Hecho Hecho Lula Puebla Los Pérez Clán Y el Zamón Del Emigrante Corazón De Cumbia